¡Gracias! ¡Gracias, cabrón de Patagones! ¡Pasamos ahora a la Sategui! ¡Todo el taco con la Sategui! Ahí lo vemos al intendente Musi, muy sonriente, al joven Musi, no al grande. El grande lo tenemos con las fábricas. Al Old Musi, este es el Ian Musi. Vamos Musi, a ver, dale. ¡Te escuchamos! Gracias, Presidenta. Muy rapidito, yo desde acá. Primer dato, bueno, ahí inauguramos 104 de las 740 viviendas que comenzó Néstor y que ahora usted está terminando, pero no son las únicas viviendas que recibe Berazategui. Nosotros, desde que mi padre fue intendente en el año 88 hasta 2003, Berazategui del Gobierno Nacional recibió cero viviendas. Y de 2003 a la fecha, estas 740 viviendas, 383 se están haciendo en otro lado de Berazategui, 53 viviendas en otra parte de Berazategui. Y un dato más, Presidenta. Con las manos que usted ocupó de la Argentina Trabaja, más de 600 viviendas hemos reconstruido y otras 240 hemos hecho nuevas. Con manos de la Argentina Trabaja, de gente desocupada, casi 900 viviendas nuevas hemos hecho en diferentes puntos de Berazategui. Por eso le agradecemos aquí en este barrio federal. Además, en un mes y medio se está inaugurando el Jardín de Infantes, que nuestro Gobernador también nos ha ayudado, obviamente con el personal que va a trabajar allí. Y quiero comunicarle que por decisión del barrio ha pedido nuestro Consejo Deliberante, el día 27 de mayo pasado, este barrio, por ordenanza municipal en democracia del Consejo Deliberante, este barrio pasó a llamarse Barrio Néstor Carlos Kirchner, el pasado 27 de mayo. Le paso con Jessica, que es una de las vecinas de los oficiales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola Jessica. Hola Jessica, te escucho. Dale, qué aritos te pusiste, Jessica. Y acá estoy muy emocionada. Pienso que todos debemos estar así. Esto es lo que soñé toda la vida. Yo viví, vivo de prestado en la casa de mis padres y hoy estoy realizándome más sol sueño. Se lo quiero agradecer profundamente. Me hubiese gustado tenerla frente y poderle darle un beso. Porque gracias a usted hoy mis hijos tienen mi casa. Gracias Jessica. Te mando un besote. Un besote grande. Una nueva forma de vivir.